Ya nos vamos Muchas gracias RD Siempre encantado con este país Gracias Este es mi casa, todos mis hermanos Tremendo show, lo disfruten mucho Gracias RD, te amo Ahora, va a Puerto Rí Bueno, vamos a PR Aquí no me loco con la ley de salud Yo quería ser más choli, me dijo Vamos a ti vos El rompecholi Ver el corrillo, ver el corrillo Ver el corrillo